El último domingo en la isla se jugó la tercera fecha en la primera etapa clasificatoria de la Copa Óptica Zambrano, en la cual clasificaron 21 equipos. Los tres restantes saldrán de los partidos de repesca este viernes 24 en el Casino de la Guardia Civil desde las 3 de la tarde. En la Serie B clasificaron Óptica Zambrano, Sport San Martín y Nueva Generación, que irá como mejor tercero. En la Serie B, Deportivo Multisueños, FBC Olimpia y jugará a repechaje Virgen del Rosario. En la Serie C clasificados, Mariños Travel, Converse Sport y jugará a repechaje Refugio Caimeño. En la Serie D, Servicios Médicos Rivera, Publicat Gigantografías y jugará a repechaje Deportivo Eros. En la Serie E clasificados, Ferretería Saúl Paredes, Transportes Imperial y Los del Barrio, como mejor tercero. En la Serie F clasificados, Los Tigres, Espinar 100 años y jugará a repechaje Fuerza Aérea. En la Serie G clasificados, Fuerza Real, Laboratorios Bencor y jugará a repechaje Conciliación Extrajudicial. En la Serie H clasificados, Alza Bravas, Porcerreño y Rally Plat. En la Serie I clasificados, Real, JJM, La Naval y jugará a repechaje Yomax Sport. Uno de los equipos que quiere dar las sorpresas, JJM, que cuenta con buenos jugadores y quedó primero en el Grupo I, luego de golear 4-0 a La Naval en la última fecha. Juan Carlos Quispa, integrante de JJM, fue claro al señalar que son un equipo compenetrado y que irán avanzando de a poco. Sí, no, somos un grupo ahí que nos estamos uniendo poco a poco. Llevamos jugando anteriormente, pero queremos hacer algo acá. Y bueno, como digo, de poco a poco salen todos los resultados. Entonces vamos a ir también a la nueva Serie con, bueno, lo primero con la humildad que se necesita, ¿no? Para avanzar de poco a poco.